Muy bien, hola, buenas noches. Estamos en nuestro Facebook Live, Haciendo Conciencia con Laura Rincón Gallardo, que corresponde al 11 de abril. Y me honra mucho y me alegra también presentarles a nuestra representante del Instituto Précope en la ciudad de Durango. Es la terapeuta Coquiz Favela, que aquí está y te doy la más cordial bienvenida, Coquiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad, pues para mí también es un honor estar contigo haciendo conciencia sobre todos estos temas maravillosos que tú manejas. Y bueno, pues con esta apertura y esta posibilidad de hacerlo. Muchísimas gracias. Nuestro tema de hoy es darles a conocer a ustedes esto que yo en cada live menciono. Es el arreglo cuando ustedes me preguntan y eso como se arregla, yo siempre menciono la terapia de contención. Por ese motivo estamos ahora aquí con ustedes para darles a conocer todas las modalidades de terapia de contención que existen. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia. Fíjate que yo viví 10 años en Alemania y allá tuve la oportunidad de conocer a Irina Prekop, una psicóloga, una psicóloga checa, que en aquella época creó, descubrió el poder del abrazo y organizó la primera formación de especialidad en terapia de contención, de la cual yo formé parte. Y bueno, pues cuando ya me vine a México me dijo ahora te voy a pedir que expandas esto por todo el mundo de hispano o bueno, los países que hablan español. Y yo puse cara de cómo y eso como como tú pretendes que yo lo haga. Pero bueno, al paso de los años resulta que me he encontrado gentes como Coquis en el camino que me han súper ayudado en la expansión. Ya llevamos varios países de América del Sur. Estábamos por comenzar a hacer la formación, la parte teórica online en Varsovia, capital de Polonia, pero llegó la guerra y pues eso por el momento tiene que esperar. Estamos en tratos con Barcelona. Entonces la expansión sigue. Y bueno, esta maravillosa terapia quiero platicarte. Coquis me va a ayudar con testimonios maravillosos de personas, pacientes que han manejado en su centro de Durango que se llama Vincular. Y bueno, vamos a comenzar. Fíjate, existe, bueno, te digo corto, la terapia de contención se lleva a cabo para sanar relaciones en conflicto cuyo dolor es tan grande que ya los tiene muy separados, muy distanciados a causa de este dolor y que ya es imposible sanar esa relación con palabras, digamos, en una terapia tradicional. Es ahí donde la terapia de contención ha demostrado unos efectos maravillosos a muy corto plazo, porque las sesiones de las que te voy a platicar, muchas de ellas se llevan a cabo una sola vez, generando un acercamiento en esa relación que estaba separada por el dolor. En todas las sesiones se favorece una expresión de sentimientos profundos. Básicamente son coraje o rabia, tristeza, miedo. Ahí viene la soledad, el abandono y todo eso que ya conocemos que se esconde bajo la rabia. Y todas las sesiones deben de terminar en el amor. No pueden irse a su casa las personas si no han llegado a sentir y a contactar el amor en toda su plenitud. Vamos a platicarles de la terapia de contención para bebés, para niños, para adolescentes y nueve modalidades para adultos. Y comienzo. Entonces, pues comienzo con los bebés, ¿verdad? Con los bebés, ¿cuándo vamos a aplicar la terapia de contención? Bueno, yo muchas veces te he hablado ya del famoso miedo al abandono, que surge cuando hay un trastorno de vinculación entre una mamá y su bebé, debido básicamente a una separación física. Ajá, el niño a esa edad necesita estar pegado al cuerpo de la madre. Cuando hay una separación, porque pasó 12 horas solito en el cunero recién nacido, porque tuvo que ir a la terapia intensiva, a la incubadora, porque la mamá desafortunadamente por necesidad tuvo que irse a trabajar a los 45 días, al mes, a los tres meses. En esos casos, la relación se lastima. El vínculo sufre, porque el bebé vive miedo al abandono. Y ese es el sentimiento más paralizante que el ser humano se va a llevar a la vida. Bueno, en el bebé, a partir de que la mamá está sana su cesárea, no mencioné, también para nacimientos con cesárea es indicado, vamos a llevar a cabo este encuentro de la mamá con el bebé, siempre es con ayuda de un abrazo. Y en ese abrazo van a llorar, en eso consiste la terapia, juntos van a llorar el dolor que sufrieron los dos, porque a la mamá, allí descubre la mamá en la terapia, que a ella también le dolió. Al día siguiente hay cambios impactantes en los bebés. Ya duermen tranquilos, claro, se despertaban a cada rato, porque su sensación era, esta mamá es de las que abandona, y yo tengo que estar bien listo y con los ojos abiertos para evitar o para estar atento que no me vaya a abandonar, ¿no? O trastornos de alimentación, problemas en la piel, problemas de oído, esos son muy típicos de bebés con miedo al abandono. Bueno, pues esto es bebés. No recuerdo un caso específico de un bebé, pero sí recuerdo que todos al día siguiente y la mamá se acercan y vuelven a disfrutar de ese vínculo que por la separación había sufrido tanto. Y ahora voy con niños, y luego ya toca ayudarme. Fíjate que la contención con niños es fascinante. Hay que preparar a la mamá, porque todo el tiempo voy a hablar de mamá. Obviamente los papás también pueden llevarla a cabo, pero siempre comenzamos con la mamá porque te cuento que todos los niños que vienen al Instituto PRECOP, ahora entiendes de dónde viene el nombre PRECOP, es el apellido de Irina PRECOP. Todos los niños que vienen, no importa la edad, como hasta los 11 años, vienen con un trastorno de vinculación. Por eso la primera que lleva a cabo la terapia es la madre. A ella la preparamos. Hay un camino de preparación que dura aproximadamente nueve, diez sesiones, es como una terapia breve para ella. Y el marido, sí, obviamente, sí le quiere entrar también al tema, pero los señores suelen tener mucho trabajo y no tienen tiempo o no pueden, es la realidad. Pero bueno, la mamá viene a esa preparación hasta el día en que ya está sanada, a su propio vínculo con su madre viva o muerta. Ella tuvo que haber vivido ya la primera modalidad de contención, que ahora les vamos a relatar en qué consiste, y tuvo que aprender a comunicarse con su hijo para poder ayudarle a la expresión de los sentimientos del hijo. La curva es la misma, coraje, tristeza, miedo, todo el dolor, abandono, rechazo, etcétera, para terminar en el amor. Y bueno, el caso que no olvido y que es fascinante porque el entorno fue totalmente diferente para mí. Un tiempo estuve trabajando en Sevilla, en España, y tuve varios casos. Por lo pronto recuerdo uno de dos niñitas adoptadas chinas. Fue a China por las niñitas, curiosamente, con una pareja mujer. Fueron a China las dos. Y entonces le dije que le relate a la niña todo su origen, toda su historia y cómo fue que llegó con ella. Y bueno, yo lloraba junto acá del lado de la colchoneta de escuchar la historia de esa niña que fue recogida en una casa inmensa, espantosa, en medio de un bosque, con un frío horroroso. Y llegó esta mamá y la encontró casi desnuda, con la pompita, la colita roja, porque nadie la limpiaba, flaca, flaca. Yo creo que tampoco nadie la alimentaba. Y entonces se la llevaron a Sevilla. Y esta niña llegó allí a la contención como a los cuatro años, ¿no? Y bueno, se pueden imaginar el cúmulo de dolor que esta pobre chinita expresó en los brazos de su mamá adoptiva. Y es fascinante la contención para niños adoptados porque la primera frase que se lleva a cabo, que se dice, es, imagínate que aquí estuviera tu mamá de la panza y que ella está de acuerdo que tú y yo nos amemos. Entonces, bueno, esto es para la adopción, pero imagínate que todos los trastornos de conducta de los niños, de rabia, de berrinches no resueltos que se siguen haciendo a los ocho años, de celos horribles con los hermanos, de miedo al abandono, de dificultad para ser amigos, vínculos, etcétera, etcétera. Es fascinante. A las mamás se les entrega la receta prácticamente para que lo sigan haciendo en su casa cada vez que sea necesario. Ante una crisis, una situación de dolor profundo, por la razón que sea, de celos explosivos, la mamá practica la terapia de contención en su casa, de manera que no hay dependencia con el terapeuta. Bueno, y ahora vamos con los adolescentes. Y todo desde la explicación se la voy a ceder a Coquis porque pues ya se toca. Yo mientras le doy un traguito a mi agua. Muy bien. Pues sí, verdaderamente que en esta formación de la especialidad en terapia de contención y todas estas modalidades que nos ofrece, yo en lo personal he experimentado y lo digo siempre, y lo digo bien claro, porque ha sido para mí un antes y un después de todas las herramientas que me da. Y entonces en las modalidades, específicamente con adolescentes, pues ha sido maravilloso porque justamente toda esta expresión del adolescente es como una ostrita y hay que abrirla de a poco con mucho cuidado y obviamente que tiene que ser un trabajo tan cuidadoso en donde el adolescente pueda redescubrir todo esto que como bien ya explicabas en esta curva, cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido haciéndose de estos enojos, de esas tristezas, miedos que no le permiten de alguna manera potencializarse o vivir la etapa que es la adolescencia. En sí, complicada ya. Y entonces aquí en Vincularé hemos tenido una experiencia o varias experiencias muy padres con los adolescentes porque todas las herramientas que nos da primero la preparación para llevar al adolescente a la contención es sin duda algo, pues vamos a llamarlo casi casi mágico porque nos va dando las pautas muy seguiditas para que esta ostrita se vaya abriendo y vaya empezando a resignificar estas acciones pues que lo lastiman, que lo molestan. Entonces hemos tenido casos de adolescentes que vienen por ejemplo con la herida de la humillación. tuvimos un caso muy particular de un jovencito, un adolescente de 14 años que él venía con esta herida tremendamente fuerte por humillación y también implantes mentales que ella traía desde su padre en donde le decía que no podía, que era un inútil y bueno, venía llenito de mucho desprecio y obviamente pues con mucho enojo, con mucho rencor hacia la parte de la autoridad que le representaba en este momento el padre. Este chico estaba en una situación de controversia por el tema de divorcio de los padres. Entonces estaba en una ambivalencia tremenda. De pronto sentía que amaba al mundo y de pronto, mágicamente, era todo lo contrario y quería terminar con todos los de su alrededor. Cuando este chico, empezamos a trabajar con él la terapia de contención, insisto, con muchísimos recursos y técnicas que van aperturando este sistema cerrado de conciencia del adolescente y vamos tratando y vamos haciendo una resonancia de su enojo, de su miedo. Vamos validando la emoción con todo esto que él permite. Pues este chico fue de a poco abriéndose y entonces se sintió escuchando y así no lo expresaba. Decía, a mí me gusta venir aquí porque aquí no me juzgan y porque aquí he descubierto cosas que ni yo mismo me había etiquetado o me había identificado como ser un joven, un chico, un adolescente con posibilidades, con liderazgo, me doy cuenta de la capacidad que tengo para expresar mis emociones, para llevar adelante mis ideas y bueno, todo esto nos ha ido dando también una experiencia maravillosa con los adolescentes porque no necesitamos, como bien decías, mucho tiempo de tenerlos en terapia. Aparte de que, bueno, aquí en el Centro Vincular de Durango tenemos un área de jardín, entonces eso nos ayuda mucho porque hacemos las terapias al aire libre, entonces adolescentes que de pronto se sienten también como juzgados y el hecho de hablar de sus emociones en un consultorio es como casi, casi piensan que hay cámaras ocultas o que alguien le va a decir el chisme a la mamá, etcétera. Entonces todo esto nos ha dado la oportunidad para resignificar estas heridas. Entonces definitivamente la terapia de contención para adolescentes es algo que hemos visto maravillosamente aquí en el Centro, cómo evolucionan los adolescentes, cómo empiezan a cambiar también su sistema educativo, empiezan a sentirse más seguros, son más gentiles, inclusive con ellos mismos en su juicio personal, ya no se hablan con tanta agresividad, ha habido gentes, adolescentes que nos han venido contando esta necesidad del cutting, de hacerse cortes, de autolesionarse para sentirse vivos, para sentir que importan. Entonces la terapia de contención definitivamente es una herramienta y un modelo que sí sana desde la raíz y obviamente genera también un sistema de conciencia de que el adolescente puede darse cuenta que hay muchas cosas que no son su culpa, que hay muchas cosas que no están gestionadas por él, sino que él ha venido cargando algunas otras situaciones, obviamente de papá y de mamá. Entonces definitivamente en las experiencias que hemos tenido aquí sí se ve un cambio de evolución tremendamente bueno y en el caso específico este chico pudo tener una mejor relación con su madre y también con su padre en este perdón, en esta reconciliación de él todo esto que tenía lastimado y lo pudo ver también desde la parte como explicabas en la curva hasta llegar al amor. Entonces, pues sin duda, claro que la recomiendo la terapia de contención, aquí tenemos, somos afortunadamente ahorita ya aquí en el centro ocho especialistas en terapia de contención, entonces vamos haciendo un trabajo en equipo para poder darle este seguimiento a los adolescentes. super, muy bien, bueno, pues nos quedan nueve modalidades de adultos y tenemos cuarenta minutos para que acomodemos nuestros tiempos, entonces, comienzo. La primera y más frecuentemente realizada terapia de contención para adultos se llama reconciliación con padres vivos o muertos. Eso quiere decir que ayudamos a las personas a moverse de la polaridad, de la rabia, el resentimiento, el rencor, la tristeza, el miedo que guardan hacia los padres, recuerden, vivos o muertos, no hay ninguna diferencia, con una sola sesión de reconciliación, primero con mamá, en otra sesión con papá, lograrán mover su relación de la polaridad del dolor encabezado por la rabia, como ustedes saben, que el coraje y la rabia nos acoraza y nos ayuda a esconder lo que en el fondo ocultamos. Entonces, hay una expresión muy intensa y dolorosa de sentimientos para, al final, por fin, llegar al amor. Debo de agregar que antes de esta terapia necesitamos hacer una constelación familiar, recuerden que la terapia de contención va enganchada y de la mano y es el complemento emocional de la constelación familiar. ¿Ok? Todas las modalidades que vienen ahora para adultos, hay que llevar una persona cercana a ti, en el caso de la mamá muerta, y aunque esté viva, no viene la mamá real aquí. ¿Por qué? Porque la expresión de rabia va a ser tan intensa que nadie se va a atrever a ponerle en la cara de la mamá real toda esta rabia. ¿Sí? Pero hay que traer una persona, idealmente puede ser la propia pareja o otra persona que te acompañe con un abrazo muy especial. ¿Y para qué necesitamos el abrazo? Porque es tan, tan doloroso que no se puede hacer tú en un sillón y yo en otro y platícame y yo te saco como con magia el dolor sentadita tú sola allá. No se puede. Te tienes que sentir acompañada, protegida, confiada, segura y contenida con el abrazo de otra persona que se lleva a cabo en una postura especial y entonces si las personas se atreven a ir allá a los núcleos de dolor en donde la terapeuta la vamos a llevar para que toque nuevamente el dolor por última vez, lo saque, lo exprese y al final se pueda ir en una absoluta reconciliación con ese progenitor, quiere decir en la polaridad del amor. Así es. Te toca ilustrar, Coquis. Sí, bueno. nueve modalidades tenemos. Bueno, pues sí, efectivamente esta modalidad es el inicio de cualquier otra modalidad que se vaya a hacer. Necesitamos sí o sí trabajar eso. Y bueno, la experiencia que hemos tenido aquí es que se va corrido la voz y entonces de repente vienen y dicen oye, es que yo traigo un tema y quiero trabajar porque no tengo una buena relación con mi mamá. Ok, entonces desde ahí empezamos la preparación, hacemos un esquema de nueve columnas en donde vamos llevando un protocolo de preparación precisamente para que se haga esta conciencia y se pueda tener bien claro qué es lo que me está doliendo, qué es lo que me está dando esa tristeza, esos miedos, esa angustia en relación con mi padre y con mi madre. Cuando hacemos la preparación de verdad es una situación tan maravillosa porque esto de recobrar la confianza, la seguridad y sentirte aparte, acompañada, te da la salud mental, te da la sanación de esas heridas y como es en el cuerpo pues se reconfigura, entonces las experiencias que hemos tenido aquí verdaderamente con una sesión después de esta preparación de esta constela se lleva y ha sido maravilloso. Tuvimos el caso de una señora que ya tenía 15 años enojada con su madre y esta señora pues ya mayor, ya tenía casi 59 años, decía no, es que ya perdí, yo no tengo madre, entonces el hecho de negar el buen lugar de la madre y esta relación con la madre pues era lo que la tenía atorada en la vida. Cuando ella vive la terapia de contención en esta reconciliación con su madre pues obviamente que lo que se acomodó en ella se acomodó también en la mamá y la mamá obviamente la recibe con los brazos abiertos en esta posibilidad y nos explica ella dice fue como si me estuviera esperando mi mamá dice porque me recibe con los brazos abiertos entonces aquí es cuando yo hago ese anclaje y digo lo que yo abracé en mi madre en esto que sané es lo que ahora en la vida lo vengo a tomar. Entonces sí han sido testimonios y te podría decir muchísimos pero bueno por tiempo sí nos ha llevado a una garantía y luego se corre la voz y luego ya viene la hermana de esa mamá y entonces el sistema se empieza de alguna manera también a equilibrar en esta reconciliación con el padre con la madre primeramente con la madre con el padre para lograr establecer estos dos pilares fundamentales del amor que son papá y mamá. Muy bien vamos con la segunda modalidad que se llama terapia de contención para recuperar el amor materno. ¿Recuerdas cuántas noches te he platicado de la importancia de ese primer vínculo con la madre? Ese que se trastorna en todos los hospitales de nuestro país cuando separan a los bebés de las mamás y se los llevan a ese lugar horrible que se llama el cunero. Bueno pues nos llegan adultos con esta secuela con esta consecuencia fatal con este trastorno de vinculación y miedo al abandono. ¿No? Te puedes imaginar la relación de pareja como se ve con una persona ya sea él o ella con miedo al abandono. Imposible estar casado con una persona con esa herida emocional porque es un bebé carente carente lloroso que pide por no decir mendiga amor. El amor que la mamá no le pudo dar por la razón que sea. Entonces recuperar el amor materno es la oportunidad pues ya no repito el título ¿verdad? Pero el título dice todo. Tienes que traer una persona muy cercana a ti con la cual vas a compartir este mundo interno siempre las personas que traes tienen que ser muy cercanas pero tiene que tener además ciertas cualidades de ternura de suavidad de calidez maternas para que ella pueda darte el abrazo que te faltó cuando eras bebé. ¿Sí? Y además otra cosa impresionante que descubres en esta modalidad de terapia es el mecanismo de sobrevivencia que utilizaste siendo muy bebé para poder sobrevivir salir adelante a pesar de esa situación en donde mamá no estuvo para ti en un momento dado ¿no? Y entonces ahí la persona identifica hay personas que les da un ataque de rabia impresionante y se dan cuenta desde cuando están enojados con la mamá hay personas que se enconchan y se aíslan y se chupan el dedo y allí se dan cuenta que a lo mejor tienen una necesidad de comer demasiado para tranquilizarse como los bebés por medio de la boca hay personas que se quedan paralizados así verdaderamente sin poder mover un músculo y dicen se dan cuenta así en mi vida yo me paralizo cuando las cosas se ponen difíciles entonces es una terapia que da mucha información que está totalmente en el inconsciente y que además da ese abrazo para recuperar el amor materno así es híjole aquí también tuvimos una experiencia en particular de un señor que ahorita que dices de esta parálisis él tenía paralizada su cara y él nos refería que tenía ya tres casi cuatro meses en donde se había separado de su pareja de su esposa y se había ido a la casa de su mamá entonces le preguntábamos en ese momento en la entrevista que cómo era su relación con su madre y ella decía él decía que era una relación que apenas estaba recuperando pero que que sentía que se sentía muy enojado con ella porque lo había abandonado siendo él un bebecito con su tía abuela entonces él se fue a la casa de su mamá dejó la casa a su casa siendo ya un hombre porque no podía tomar el amor de su esposa él necesitaba una mamá entonces la esposa estaba como muy cansada de estar cubriendo esa necesidad de amor él cuando se va y es cuando llega aquí con nosotros a vincular y empezamos a escudriñar esta historia nos damos cuenta efectivamente de que él no había tomado el amor de su madre y en esta búsqueda constante él había tenido una parálisis facial cuando vino aquí tenía la parálisis facial y decía estoy tan estresado ante esta situación que no logro pues saber qué hacer ya si regresarme con mi esposa o quedarme con mi madre y estaba en ese ir y venir de la vida cuando hacemos esta tomar el amor de mamá que justamente vino la tía abuela que lo crió que lo maternó entonces fue una relación muy cálida en donde resignificó todo el amor de su madre y de a poco pudimos ir viendo cómo fue él evolucionando después de la terapia de recobrar el amor materno cómo él se fue dando cuenta a través de una configuración sistémica de una constelación de cómo él tenía que tomar ese amor de esta mujer para poder estar bien con otra mujer entonces fue algo muy padre porque vimos evolución y al poco tiempo pues se le fue se le fue quitando su parálisis él decidió regresar y bueno ya en este segundo proceso vienen ya como terapia de pareja y bueno ya ese es otro cantar pero si es como esta parte de recibir la confianza de resignificar ese niño que está herido en un cuerpo de adulto pidiendo mamá todavía a una edad que ya no corresponde que te carguen que te den el chupón que te abracen pero esa era finalmente la carencia que él tenía y por eso había gestado esta dependencia con la esposa y obviamente la esposa se dio cuenta y pues había algún conflicto ¿no? Muy bien perfecto ahora vamos a la cuarta a la tercera que es terapia de contención para parejas que es precisamente lo que acabas de mencionar fíjense que hemos descubierto como me gustó tu palabra cuando escudriñamos la historia que tan frecuentemente una pareja está conformada por un niño y una niña lastimados que no pudieron hacerse adultos y entonces pues pareciera que están jugando al matrimonio un niño y una niña y yo digo que se la viven el día entero peleándose por los juguetes que quiere decir que la lucha de poder a ver quién gana aquí ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es es crecerlos porque para poner una pareja frente al otro y que se confronten y que saquen la rabia y la decepción y todo tiene que ser a partir de un lugar de adultos porque si ponemos a los niños a confrontarse pues se van a jalar los pelos y los ojos entonces esa es la preparación forzosamente ya tuvieron que haber pasado con la reconciliación con padres para que precisamente esta señora que de la que señor de la parálisis de la que nos platiques no llegue a la terapia de pareja a reprocharle a la mujer que no le da amor porque ahí quien habla es el niño interno lastimado tenemos que haber sanado esos niños en ellos haberles enseñado a rescatar a sus niños internos lastimados y hasta entonces cuando tenemos la certeza de que son plenamente adultos y además ya les enseñamos a comunicarse hasta entonces los vamos a invitar a hacer contención de pareja no antes así es y bueno si en esta en este caso que les comparto bueno ya cuando el señor dice bueno a mí me gustaría recuperar ahora a mi esposa o sea mi relación de pareja entonces viene la señora por solicitud de él como en esta posibilidad de reconciliarse y se toma el proceso individual también de la señora se trabaja su tema se hace esto que ya comentabas tú lo que viene siendo sanar la relación con su padre su madre se hace todo el ejercicio de que ella pueda a través de una constelación darse cuenta en qué lugar estaba y estaba en un lugar que tampoco ayudaba mucho a crecer bueno después ya cuando logramos que se prepara a la pareja como tal en sus sesiones entonces se promueve todo lo que viene siendo el protocolo para llevarlos a colchoneta a su terapia de reconciliación de pareja y que bueno aquí hemos tenido muchas experiencias padrísimas porque tenemos un salón de contención que está aislado y procuramos que sea la última contención porque del día o el último trabajo del día porque una contención de pareja nos ha durado desde una hora hasta dos horas y media en donde viene tanta fuerza de estas expresiones del enojo sobre todo o de la tristeza en donde es ahora sí que hasta que salga toditito en la emocionalidad de esta curva de emociones entonces ya cuando se da la se empieza el protocolo se empieza a trabajar la terapia de la reconciliación de pareja es muy padre porque hay un momento en donde se hace una configuración para que te hagas consciente de cuál es el lugar que ahora debes de tomar y dejar atrás estos lugares que estaban erróneos como bien decías de ser la chiquita o de ser el chiquito ahora eres el gran eres el hombre y entonces agradeces a padres agradeces y entonces puedes tomar a tu esposa a tu pareja y esto es muy reconfortante porque te digo que ya cuando llegan al amor es tan sublime ese momento en donde se dan cuento y se resignifican en sus cuerpos ese amor de ese recuerdo corporal que existió desde la atracción ya adulta en donde se viven de una manera padrísima y luego ya no se quieren ir de la terapia porque es un momento tan maravilloso de bondad de amor de reconciliación de sanar de quedar cada quien en su buen lugar que como te digo nos han tocado parejas que ya están en el tema de la tristeza ya va bajando al amor después de que sale el enojo y todavía hay esta confusión emocional que se vuelven a regresar al enojo y empieza otra vez el reclamo y empieza todavía esta cosa que bueno es importante como estarles cachando estas curvas en esta curva sus emociones para que no se queden con nada y siempre les decimos a partir de aquí saliendo de acá que se hace también una programación para la vida y que vayan juntos pues si se ve el cambio si se ve el cambio de hecho esta pareja que estamos hablando luego vinieron y dijeron queremos una terapia con los hijos ahora queremos acomodar a los hijos porque porque los hijos también se sacaron de onda en el acomodo que hicimos y queremos también acomodarlos porque el hijo mayor ya estaba siendo el esposo de la mamá el tiempo que se había ido el señor entonces es reconfigurar todo el sistema pero la terapia de pareja definitivamente funda las bases de un sistema que va avanzando en salud emocional y en salud mental también perfecto muy bien nos toca despedida de la expareja bueno pues el mundo está lleno de exparejas todo mundo nos hemos dado cuenta el índice de divorcios y qué decir después de la famosa pandemia ¿verdad? y entonces ¿cómo vamos a llevar a esa pareja expareja perdón acomodada en el corazón? bueno pues están las dos opciones en la polaridad de la rabia el resentimiento y el reproche y me hubieras hecho y qué hiciste qué no hiciste etcétera o en la polaridad pues no de un amor galopante como cuando te enamoraste de lo de ella no pero digamos en la tranquilidad y en la paz ¿no? y es curioso cuando se logra esto surge un nuevo diferente amor porque comparten hijos y a lo mejor nietos ¿no? fíjate que es fascinante obviamente no vienes con la expareja a esta terapia porque la primera parte es la liberación explosiva del sentimiento de rabia y todo lo que tiene ese reproche hasta la última gota tiene que salir y al final hay un agradecimiento los buenos momentos los momentos felices los hijos que compartimos ¿no? y entonces ¿qué crees que sucede? sucede algo fascinante ¿por qué? porque número uno los hijos disfrutan de que la mamá ya no critica al papá de que la mamá ya no habla mal de él de que la mamá ya me permite ser como él ya me permite tomarlo como modelo ya me permite acercarme a él o sea los primerísimos beneficiados además de la propia persona son los hijos segundo beneficio para la persona el corazón no está ocupado con sentimientos dolorosos no el corazón está libre ya para dar lugar a que el universo se encargue de acercarle una nueva pareja a esa persona y entonces bueno como como lo vemos en constelaciones es como si la nueva pareja le dijera yo aquí siempre he estado pero no tú no me podías ver ¿no? y esas personas que se divorciaron hace 32 años no se les paran ni las moscas como decimos en México entonces pues qué triste es que un corazón ocupado con rencor no atrae a nadie o a lo mejor a uno idéntico al que tanto te hizo sufrir si tú no sacas ese dolor vas por la vida por la calle de la amargura del reproche y de la rabia y lastimas profundamente a los hijos así es y pues bueno aquí como bien dices la experiencia que hemos tenido aquí es efectivamente que cuando empieza a venir uno de los de los de la pareja viene con mucho enojo y viene muy alineado también si es la mamá que dicho sea de paso las mamás exparejas luego hacen una alineación parental y ponen en contra a los hijos con respecto al padre y ahí empieza un conflicto tremendo entonces ya cuando se lleva esta contención con expareja es muy padre porque lo dijiste con esta claridad maravillosa que es del enojo de la ira llegan a un sistema de gratitud agradezco lo que me has dado en la vida que son los hijos y entonces los hijos también ya tienen una buena relación con sus padres es decir toman ese derecho que les corresponde de tener un papá y una mamá bien para ellos en la vida aunque ya no estén juntos entonces sí es algo muy gráfico muy emocional y que sí les da también a los hijos y si son niños o adolescentes pues mucha claridad de que su padre sigue siendo su padre y su madre su madre aunque ya no estén en la misma en la relación o en la misma casa lindo linda terapia esa bueno todas y aquí viene una que a mí me encanta que se llama terapia de contención para sanar duelos no resueltos fíjate que muy frecuentemente hemos visto que y seguramente a ti te ha pasado alguien platica de su mamá de su papá de su hijo que es una tragedia cuando se muere un hijo y y la persona llora y tú le preguntas ¿hace cuánto se murió? y te dice pues hace hace 18 años y todavía lloras ese duelo está metido aquí y te acuerdas como te he descrito lo que hace la terapia de contención todos los sentimientos dolorosos son barras de metal atravesadas en el cuerpo y el amor fluye en esta dirección sale en forma de besos y abrazos y cuando se topa con la primera barra de metal a nivel de la panza que como estoy sentada pues no me lo puedes ver mi barra la barra no mi barra la X barra de metal allí se bloquea el amor el amor ya no puede avanzar de manera que tu intercambio de amor lo que das y lo que recibes de fuera se convierte en gotitas porque no hay manera de que fluya en tu cuerpo recuerda los sentimientos están en el cuerpo no están en el iCloud ni en ninguna nube están dentro de nuestro cuerpo y allí nos bloquean y un duelo no resuelto es una tristeza profunda nostalgia que todavía sientes por una persona querida que murió hace más de dos años normalmente un duelo lo natural es hacer no perdón esta terapia se debe realizar después de dos años de la persona muerta porque porque es normal vivir el duelo y estar triste dos años figúrate lo que dura un duelo pero ya de allí en adelante si la tristeza persevera hay que ayudar a esa persona a la expresión del dolor de la tristeza sí sí claro y bueno pues ahora con esta cuestión de pandemia hemos venido ahora sí que mirando todo este dolor que se ha ido acumulando en pacientes que vamos viendo en donde decían bueno es que antes de la pandemia justo hacía un año que había muerto mi padre mi madre mi esposo un hijo y con lo de la pandemia pues se agudiza todo el duelo o sea cuando parecía que ya iban de bajada en esto que tú comentas de ir resolviendo pues se viene una cascada de situaciones en donde esta angustia y este dolor se reactiva de una manera impresionante y bueno que nos ha tocado cachar aquí en vinculare a dos años ya de la pandemia como bien dices pues justamente estos procesos que maravillosamente esta contención de duelos no resueltos nos ha ayudado para que las personas que están en esta condición pues lo acomoden de una manera más amorosa y más saludable que si bien es cierto de pronto en el proceso del duelo pues el dolor existe y es real y hay que dejarlo salir pero el sufrimiento es la parte con la que podemos negociar para que se vaya haciendo pues cada vez menos presente o no tan impactante en el día a día de estas personas que tienen ya estas pérdidas muy bien vamos ahora a terapia de contención para hijos adultos con sus padres reales fíjate que esto es fascinante porque puede ser una mujer de 60 años que tenga una mamá de 80 y que diga y que diga a mí me faltó abrazo de mi mamá y está viva y quiero que me lo dé la puedo traer por supuesto es la misma mamá con el mismo hijo o hija y es fascinante ver como la mamá también se realiza y recupera todo aquello que le faltó dar por la razón que sea y que aquí oye y a mí me encantaría platicar relatar alguna experiencia muy linda que no olvido no fue no fue precisamente esta modalidad pero fue una mamá que descubrió a través de la hija alumna de la terapia de contención curiosamente en Hermosillo Sonora era una chica que llegó tarde a la clase del módulo que tocaba era la vieja del grupo tenía el pelo blanco o sea era una mujer bastante mayor digamos y entonces pide disculpas y dice ay disculpen disculpen es que pasé a casa de mi mamá que me dé mi abrazo y todo el grupo se quedó ¿cómo? cuenta por favor pues sí fíjense desde que nos dijeron que se puede hacer eso y ir a la casa y enseñarle a la mamá a dar el abrazo pues fíjense que entonces yo lo hice y entonces les voy a contar le dije a mi mamá un pantalón mamá súbete a la cama abre las piernitas que yo me voy a sentar en el hueco ahora me voy a acomodar para escuchar los latidos de tu corazón y tú me rodeas con tus brazos y no dices una sola palabra por favor mamá entonces bueno pues la primera vez fui y tal y entonces le tuve que decir apriétale un poquito más mamá échale fuercita a tu abrazo y le dio la clase a la mamá viejita la mamá muy viejita y entonces ¿qué creen que me dice al final? oye hija ¿qué no te toca clase hoy de tu terapia esta del abrazo? ay sí mamá pues ya vete mija porque yo tengo que ir a darle su abrazo a tu hermano Alfredito y dice la chica ¿y qué edad creen que tiene mi hermano Alfredito pues como 59? esa mamá descubrió qué fascinante es poder recuperar esto ya le llamamos abrazo como forma de vida porque pues como ves no se lleva a cabo la curva de expresión dolorosa de sentimientos es nada más llenar la pila del amor y del abrazo de mamá que cualquiera persona puede llevar a cabo ¿no? sí sí claro y mira la segunda generación justo la que acabamos de concluir el año pasado este cuando tocó este módulo una de las alumnas justamente dijo yo quiero vivir esta esta experiencia con mi hija con mi hija real como bien dices y fue algo maravilloso que luego también yo me recordé cuando me tocó ir a la ciudad de México al taller de familias que es una experiencia maravillosa también se hizo esta contención esta modalidad de tomar el amor de mamá con hijo con hijo este real adulto con hijo adulto y yo me quedo sorprendida porque aún siendo tan grandes como dices tú ya adultos inclusive casi adultos ya mayores se ven tan chiquitos tomando todo esto de mamá se les hace una expresión de ternura de pues de bebés y la mamá también como que aflora en esta en este encuentro en este abrazo entonces es algo bien padre porque luego a mí me tocó también de hecho creo que lo viví contigo esta modalidad en el en el congreso de cariñoterapia y bueno no se quiere salir uno del nido porque es un lugar cálido es un lugar rico amoroso calientito te sientes protegido entonces esta parte es creo que una necesidad social que deberíamos de impactarla como una práctica porque habemos hay adultos mayores que todavía están necesitando esta conexión con su madre entonces pues es una modalidad muy bonita pero lo que me llama mucho la atención es eso la expresión de los hijos adultos de los hijos mayores como se les hace una carita de ternura pareciera de verdad que están chiquitos pues es que es una invitación a recuperar aquello que no se pudo dar por miles de razones las más son las primeras felices de poder dar todo ese amor materno que no pudieron dar ¿no? bueno vamos ahora a una de las más profundamente dolorosas de todos que es terapia de contención para sanar el aborto voluntario figúrate que es la decisión última obviamente recae en la mujer porque ese bebé está en su cuerpo ¿no? entonces mira lo que sucede ese bebé que se aborta con la presencia o no de un hombre finalmente va a dejar estragos en el cuerpo en el cuerpo y en el alma de la mujer lo más triste es que no se detienen los dos o ella a llevar a cabo el duelo por lo que decidieron hacer pasan muchas cosas muy dolorosas el hombre no tiene idea cómo ayudar porque él no se conectó con nada porque ni siquiera panza había entonces cómo cómo iba a ayudar ella tampoco sabe qué pedirle para que lo ayude no tiene ni idea ninguno de los dos la reacción de él al día siguiente es bueno pues la vida sigue párate vete a trabajar ya vendrán más hijos después la mujer se queda sola con el dolor que tiene que guardar reprimir muy decepcionada y sobre todo enojada con esa pareja y qué crees que frecuentemente sucede esa pareja termina su relación de pareja y ninguno de los dos supo por qué el amor se acabó dice Bert Hellinger nuestro maestro de constelaciones familiares ese hijo era fruto de su amor y a la hora que deciden que ese hijo no viva están matando su amor y al día siguiente ya no se pueden mirar a los ojos igual y al rato pues ya no te quiero ya me enamoré de alguien más es que el coraje que se quedó en medio no procesado acabó con el amor y y bueno esta terapia nos ha confrontado con una realidad muy impactante 20 años después mujeres vienen a hacerla y es un dolor el que expresan un dolor que habían tenido guardado dentro de ellas y que va a afectar al hijo que debía a llegar a ese útero que quedó triste que quedó con una resonancia de muerte el hijo que sigue frecuentemente lo vemos en constelaciones familiares va a quedar conectado energéticamente con el hijo que los papás no quisieron ni permitieron que viva y entonces hay que arreglar todo eso y este es el aborto voluntario y fíjate que el jueves pasado la semana pasada tuvimos precisamente esta modalidad y si coincido contigo de hecho siempre cuando es esta contención procuramos solicitarnos apoyo aquí entre terapeutas para estar un terapeuta y un coterapeuta porque es tan fuerte y tan profundamente dolorosa como bien explicas esta situación que afortunadamente en este caso que comentó vino el vino el chico vino el papá de este bebé que se abortó que dicho sea de paso pues eran novios y era como la parte que tenían que desechar de esta relación no permitida ¿no? bueno pero él comentó algo bien interesante y dijo a mí me gustó mucho haber estado presente dijo porque aunque aparentemente no me había importado tanto y esto que dices tú de que pues la vida sigue y vámonos dice yo también sentía algo yo también como hombre también sentía como un dolor no podía dormir empecé a padecer insomnios sentía como la culpa sentía como que realmente no había hecho lo correcto aunque estaba muy determinado y muy clara la decisión etcétera entonces sí tiene un impacto tan tremendamente fuerte y creo yo que en la experiencia que hemos tenido aquí que han sido pocos casos los que hemos trabajado en esta modalidad aquí en el centro pero sí los hemos tenido como este que comentó qué importante de que también al hombre se le pueda mirar en esta expresión lo pueda vivir porque finalmente los dos tomaron la decisión y sea como haya sido y el motivo por el que lo hayan hecho pues se queda también esto muy significativamente en el varón y es decir la recompensa es cuando sanan esto lo asumen los dos este efecto que decías tú de separación cuando viene esta terapia es una pegazón porque entonces ya van juntos por la vida en esto que juntos decidieron en esta contención en este apalancamiento que se van dando uno al otro en la vida perfecto bueno vamos ahora con la terapia de contención para la reconciliación con hermanos vivos o muertos fíjate que esta modalidad pues es prácticamente igual a la de padres vivos o muertos frecuentemente vemos nos llegan casos de personas que nos expresan un desprecio dolor rabia lo que sea por algún hermano o hermana entonces pues una vez más una barra de metal más atravesada que te está bloqueando el amor lo triste es que los hijos de esos dos hermanos que son los primos tampoco se van a llevar y esto va continuar de generación en generación muchas veces sucede un rompimiento de este tipo por causas de herencia y sus consecuentes pleitos en por motivo de herencias como mil otras razones tiene el mismo camino que la reconciliación con padres expresión profunda de sentimientos dolorosos hacia ese hermano y o esa hermana así es y bueno aquí también cabe mencionar que no importa la edad ya hemos tenido esta terapia en esta modalidad que ha sido nueva a mí me tocó la actualización en la formación que yo tomé la edad de las hermanas o sea pueden ser de 20 años y pueden ser de 45 o 50 años y se sana de una manera tan efectiva que sí valió la pena porque pues finalmente si ya no están los padres en la vida pero están los hermanos pues qué mejor que generar esta armonía para que sea perene y permanente pues todo lo que viene más adelante que son los hijos los nietos y que se pueda armonizar todo el sistema en esta necesidad tan profunda de amor que viene siendo la herencia cuando hay una reconciliación también desde el padre desde la madre la mejor herencia que nos pueden dejar pues es un hermano claro claro bueno y ya vamos a la última que se llama no empieza con terapia en contención se llama nacimiento en contención bueno pues fíjate que ya también te he platicado mucho del impacto de la vida intrauterina el impacto del miedo al abandono cuando el bebé es separado de la mamá y esta terapia se refiere exactamente a sanar el impacto del momento del nacimiento porque pasan muchas vicisitudes en estos momentos que lo pueden hacer difícil doloroso demasiado largo traumático o que terminó en una cesárea ¿no? fíjate que a través de tantos años de escuchar las experiencias de los alumnos en las diferentes ciudades y países con esta modalidad de contención descubrí cómo te impacta en la forma como naciste en la forma como vives y entonces escribí precisamente ese capítulo en este libro Cariño Terapia que sana y vincula en donde relato cómo se llama el capítulo nacimiento en contención así como naces vives ¿no? y bueno hay testimonios de personas que se dan cuenta porque la memoria corporal se activa y te lleva a ver qué viviste en tu nacimiento y en este nuevo nacimiento de lo que se trata es de resignificar tu nacimiento traumático anterior te hacemos un canal por medio de cuerpos humanos que se ponen nací en arco para que pases por el canal con un esfuerzo descomunal así como es nacer salir de un cuerpo de una mamá ¿sí? pero esta vez sí recibes el premio de llegar a esos brazos cálidos de la persona que escogiste como mamá y puede ser la propia mamá también y entonces eso es una experiencia nueva porque continuamente se está repitiendo la frase esta vez es diferente esta vez es diferente y voy a relatarles rápidamente una 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 experiencia que no olvido tampoco una vez llegó una mamá una súper terapeuta a consulta conmigo y me dijo Laura mi hijo y yo no pudimos vincularnos por tales razones lo que le pasa a mi hijo ahora es que fíjate que tiene 40 años las novias dos tres novias lo han dejado abandonado terminado la relación y él se ha ido al agujero más profundo y la depresión más grande y yo sé muy bien por qué porque le toca nuevamente esa herida del abandono pues que yo le generé por tales y cuales razones que sucedieron recién nacido ¿no? y y voy yo sé que la terapia de contención sana eso nos puedes ayudar y le dije pero por supuesto número uno a ti no te tengo que hacer ninguna preparación porque eres una terapeuta marca mayor mándame al hijo al cuarentón para pues platicar con él y explicarle y preguntarle y ver si está de acuerdo y si todo esto le checa pues segunda sesión llegó el chico en efecto guapo exitoso todo pero con una herida de abandono de este tamaño y entonces ah y lo que la mamá me dijo también lo que hace actualmente es que cuando se ponen calientitas las relaciones él las termina para evitar que le toquen la herida del abandono entonces él se adelanta si eso sigue Laura mi pobre hijo nunca se va a casar porque con esa herida no avanza hicimos el nacimiento en contención y fue exactamente lo que acabas de describir el cuarentón aquí acomodado con la mamá la cara la cabeza las piernotas todo el cuerpo va para un lado ¿no? y era un cuarentón bebé bebé y la mamá era un desbordamiento de ternura y amor preciosos bueno pues se van y yo ya nunca sé más de ellos y ya hasta con tantos pacientes que vemos pues hasta se nos olvida y un día llega un año después una chica al instituto precopi dice Laura te manda mucho saludar mi hermano y yo ¿y quién es tu hermano? ah pues aquel que vino con mi mamá va a ser un nacimiento en contención ¿te acuerdas? y yo en ese minuto nada más pregunté dime por favor cómo le va y me dice se va a casar oye qué maravilloso con tres sesiones lo arreglamos claro era una mamá muy especial ella ya venía con un trabajo interno bárbaro y no hubo que hacerle nada a esa mamá entonces pero qué fascinante pensar que sanas en un adulto un trastorno de vinculación de ese tamaño con tres sesiones ¿no? sí claro y sobre todo la preparación ya en el momento es como llevar a la mente de estas mujeres que van a a vivir este segundo nacimiento o nacimiento en contención ¿cómo cómo se vivió esta etapa desde el embarazo la ilusión la espera cada etapa cada trimestre hasta llegar el momento y aquí es donde se hace esta ancla diferente entonces sí es una una cosa muy aparte es muy intensa también esta esta modalidad pero muy muy rica al último se disfruta bastante muy bien bueno pues ya acabamos con nuestra tarea de de informar sobre la contención yo quisiera compartirles que en el libro de dónde viene mi dolor que ustedes lo ven en espejo por eso no se los dejo mucho rato aquí viene la descripción por escrito de lo que les acabamos de platicar coquisillo y tengo el orgullo de enseñarles la versión en polaco este libro ya fue traducido al polaco le hicieron hasta una portada más bonita porque mira mi hija porque es mi diseñadora puso unos árboles aquí medio secos y esta aquí ponen árbol seco en las polaridades bueno pues dicho sea de paso aquí en Durango ya somos tres y estamos conformando una gran familia de terapeutas en contención y aquí en vinculare pues ahora sí que es la casa de la contención donde podemos ofrecer todas y cada una de estas modalidades que hemos venido platicando entonces pues muy contentas Laura ya de poderte recibir pronto da por favor el contacto el celu el para que claro me pueden me pueden me pueden contactar por mi facebook estoy como maestra coquis favela este por ahí en mi facebook ya viene la invitación viene este todo la información y dejo mi teléfono con la 618 aquí en Durango 131 4242 pero vía redes sociales por messenger por facebook por instagram o también vía whatsapp con todo el gusto estoy para brindarles este espacio que como les digo será un antes y un después en su formación personal y profesional así estupendo allá nos vemos coquis y gracias a mí nos despedimos de ustedes y esperemos que hayamos cubierto todas sus dudas e interrogantes sobre la terapia de contención hasta pronto gracias gracias coquis chao bye chau 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 chau